Sexy en la quinta, Gran Monarca hace diferencia de Esparto Los secretarios toman contacto con el codo Lo viene haciendo Sebastián Charlo en la delantera Con Charle, Vino, Sulky, Diferencia, Brian Fernández, Conquistivo, Apesosal, Lucho, El Juntero En la tercera ubicación viene Vieja Andrés Conceña En la cuarta colocación al representante de la estrella, Vino Sexy En la quinta ubicación, Cristian Esporcho, viene haciendo camino con Gran Monarca Viene haciendo diferencia la última ubicación, agarropado Esparto Los secretarios van a tomar contacto con los últimos mil metros de competencia En la vanguardia firme lo hace Charle Según porque hay diferencia sobre Quisico, agarropado en el fundero En la tercera ubicación lo viene haciendo, Vino Sexy En la cuarta ubicación lo viene haciendo, bien sexy En la quinta ubicación lo viene haciendo, desde el fondo, Gran Monarca Los secretarios van a tomar contacto con el codo El representante de Quisico, Charle, lo hace en la delantera Viene haciendo diferencia Quisico por la cuerda, toma decididamente la delantera En la tercera y cuarta ubicación va luchando por el lado Subintero de la pista, Ayrton Senna a su costado, corre Gran Monarca Se agrupando el primero y el cuarto, toma contacto con la mitad El último codo, en la vanguardia lo viene haciendo, bien quis, quis En la segunda colocación Charle, Boa, cabezo en la puntera, pisa la recta final Los altos, los cientos metros finales son los dos cortos, luchos Por el lado interior de la pista lo viene haciendo, bien quis, quis Por el centro de la pista toma la delantera Charle Faltando 300 metros de competencia Charle, se en la vanguardia Por dentro lo viene haciendo, quis, quis Marce, tra lo hace, con tena 150 metros de competencia El último Charle, por dentro de la vanguardia, quis, quis Más con perra, viene haciendo, bien sexy Último 150 metros de competencia Charle, en la vanguardia Por dentro, tropeza, quis, quis Se prende el torcena, por fuera, viene siendo, bien sexy Poco, Pedro, maldito, en la vanguardia, sin fin Charle, Benzetti, por en medio, el campeonato, sin fin El campeonato, por fuera